Y en este momento en lo que uno está aquí hablando, sabrá Dios cuántas vidas se están perdiendo, señores, por los accidentes de tránsito, cuánta gente resulta lesionada para siempre y cuántos vehículos también. Claro, lo material se recupera, pero hay que reconocer que usted reparar su medio de transporte le ocasiona un problema que te puede durar hasta un mes, los que menos duran. Porque si tú no tienes el dinero y tienes que esperar que el seguro te responda, pues ya tú sabes que si queda en muy mal estado, ese proceso lo mínimo que se tarda son, o es un mes. Por ejemplo, aquí veía yo una muchacha de que responde al nombre de Maribel Núñez, oriunda de Sánchez Ramírez, allá Cotuí, murió en Cabarete, déjame ver. Una joven, sí, en Cabarete, ella es de Sánchez Ramírez, pero andaba visitando un pariente en esa provincia, en Puerto Plata específicamente, que ahí es que pertenece Cabarete, y murió esa niña de 17 años. También vi aquí que un camión aplasta joven de 22 años en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, el fallecido es Ángel Luis González Núñez. Él venía, según sus parientes que fueron y lo identificaron, venía del cementerio en un motor, y el camión que lo atropelló, que lo arrastró, se dio a la fuga. Pero también en Cabral, Barahona, un militar y un civil murieron al impactar las motocicletas, impactar de frente las motocicletas en las que ellos se transportaban, señores. Y eso es lo que sale a la prensa, los titulares que vemos. Pero yo, la verdad, y lo he dicho en otras ocasiones, y ojalá de verdad que las autoridades se interesen en este tema, porque los accidentes de tránsito, señores, están provocando mucho daño. Cuando hablo de daño, no solamente estoy hablando de la salud de las personas, que mucha gente, los que las logran contar, sobreviven, pero a veces o quedan cojos, o quedan entonces con una extremidad menos, y eso es muy duro para la autoestima y la productividad de un ser humano, o en el peor de los casos mueren. Y ni se diga a nivel económico lo que implica para el Estado, señores, que una persona pueda medianamente volver a la normalidad de su vida. Y el cuidador o cuidadora de esa persona, que también tiene que paralizar, en cierto modo, su vida, para prestarle atención, para dedicarse a la atención de esa persona. Entonces, aquí, por lo visto, todo lo que decimos diariamente, sigue cayendo en tierra desierta, en tierra árida, no germina la semilla de la conciencia, porque hasta que no aprendamos a manejar con tranquilidad, con conciencia, sabiendo que cuando estamos detrás de ese volante, o detrás del guía de un motor, tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros, señores, que no debemos ir a un exceso de velocidad, que no podemos comernos la luz roja, que debemos revisar nuestros vehículos, a ver cómo está esa goma, si ya está lisa o qué, o sea, qué tanto nos cuesta eso. Y la gente dobla, no pone una direccional, se le importa el que venga detrás, así, te frenan ahí mismo, que si tú fácilmente te asustas, te comen atrás, o sea, no, es una pesadilla conducir en la República Dominicana. Estaba yo, creo que era el viernes, con una panameña y me dijo que lo que más le ha costado, una panameña y una costarricense, que lo que más le ha costado, porque dice que el país es bello, enamorada de República Dominicana, como muchos extranjeros, pero que caramba, conducir aquí, eso es una grima, eso es terrible. Sin embargo, cuando el dominicano va a otra tierra, mi amor, el más educado, por la rayita, derechito. Y yo por esa razón es que he dicho que aquí hace falta que se deje ese populismo que hay, señores, y que esas multas sean incrementadas para que el bolsillo nos duela y lo pensemos tres, no tres, no todas las veces que sea necesaria, antes de uno comerse una luz roja, antes de uno exceder la velocidad que estipula, que están ahí en el letrero, no exceda la velocidad, 80 kilómetros. Te dicen que no pases de ahí, pero tú vas 120. Entonces, caramba, por Dios, por Dios, pensemos en nuestras familias, nuestras madres, nuestras esposas, caramba, el daño que a uno le provoca cuando tú te mueres, cuando tú dejas de existir. A ti hay mucha gente que te quiere. Y cuando una gente joven, o sea, de 20, 18, 35, 48, no importa la edad, porque hasta una señora de 70 años tiene sus nietos, tiene su esposo, tiene sus hijos, que la quieren. Entonces, no, es muy duro esa realidad que estamos nosotros viviendo como país en materia de accidentes de tránsito. Y lo peor de todo es que el mensaje, señores, no termina de llegar ni a la ciudadanía, pero mucho menos a las autoridades. A nadie, o sea, vamos a seguir muriendo. Porque hasta el que va bien, el que sí observa las normas de tránsito, también está expuesto a que en cualquier momento se lo lamban. Y me perdonan el término. Y no debería ser así, de verdad. No debería ser así. Yo creo que este es un país que no merece eso. Douglas, no sé si...